¡Gol! 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 Ok, mi mente se ejercita, de ganar necesita Y voy a ganarlo, por más que vos no quieras, vos no quieras Y vos lo repitas A vos te dicen cheetah, pero no por lo rápido que corres Porque tenés una hermana morochita que revolea la bomba cheetah La chaste cualquiera, porque te voy a matar si solo sos un pete Este tipo acá ya se va en primera Si estás acostumbrado a que el pibito le rompa el rojete Ey, vos no vas a ganar porque él no quita Y si yo quiero no vas a ganar Porque sé que con avias vos te tiembla en la pera Como perdiste la humildad, siempre perdiste la carrera Ey, perro, vos no tuviste huevo y nunca transpiraste la camiseta Ok, sabés que yo tengo progreso, yo perdí la humildad Pero vos perdiste nuestra mitad al decirme todo eso Acu no más te lo digo porque sabés que yo siempre influyo Que me ganan los guachitos, pregúntale Y encima tiene más nivel que el tuyo Tiene más nivel que el tuyo y que el tuyo también Porque voy a tirar las rimas y yo las tiro también Por eso te clavo palabras Si yo vengo a cien Y si cada palabra que disparo va para tu cien Ey, tu amistad no la perdí en el momento de recién Y en esa te confundiste Tu amistad la perdí cuando vos me escarriste la cara Y vos lo perdiste Ey, eso es perder la humildad rancho Con los que estuvieron con vos la buena y la mana Vos lo tuviste olvidado Ok, te lo digo, sabés que yo siempre lo influyo Que yo te corrí la cara, sí, obvio Si vos querés ser mi amigo puto, bueno, sos mambo tuyo Así que no me vengás con boludo ese que no lo gatillo Si vos solamente te juntás con el que tiene más droga en el bolsillo Y yo acá tengo más flow Porque cada palabra que tiro demuestro que siempre yo armo el flow Por eso tiro la palabra, yo siempre me meto al show Y esto se hacen los rottweilers pero les falta dos shows Ey, ey, qué me decís Ey, guachín, yo no busqué tu amistad Qué te olvidaste, que vos mismo a mi clica pediste vos entrar O de la LRC te olvidaste, perro, de los que con vos patearon Con cuántas veces ranchada y cuántos porros este te ha invitado ¡Loco! Durado la cuenta en 3, 2, 1 Un aplauso para el chido